Bienvenidos a la transmisión de un evento sin presidentes, la gran final de nuestra belleza Mundo México 2013. Y desde el Aeropuerto Internacional de Soluca, en el Estado de México, nuestro orgulloso anfitrión recibe con los brazos abiertos el certamen que reúne talento, entrega, dedicación, disciplina, compromiso, actitud y profesionalismo de las mujeres más hermosas del país. Esta noche contienden por uno de los títulos de belleza más importantes. Ellas son las 33 participantes de Nuestra Belleza Mundo México 2013. 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 Muy buenas noches, bienvenidos a la gran final de Nuestra Belleza Mundo México 2013. Carlita, qué gusto nuevamente. Jan, igualmente, qué gusto estar contigo y estoy, por supuesto, muy emocionada por esta noche de vivir la adrenalina y los nervios por saber quién será el nuevo rostro que represente a México en Miss Mundo 2014. Así es, Carlita, y esta noche nos encontramos en el hangar del aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca, aquí en el fascinante Estado de México. El Estado que sabe cobijar con su magia, deslumbrar con sus lugares y conquistar con su gente y hoy se convierte en orgullosa sede de Nuestra Belleza Mundo México 2013. Prepárate, Carlita, porque es momento de conocer a cada una de las participantes. Adelante. Alejandra Juan en Flores, San Luis Potosí, San Luis Potosí. Ana Lucía Bado y Valles, Chihuahua, Chihuahua. Bárbara Falcón Prieto, Nuevo Lareo, Tamaulipas. Bárbara Fozos Morales, Acapulco Guerrero. Blanca Lima Quirós, Costa Rica, Veracruz. Britania Méndez Castellanos, Apatinga, Michoacán. Sesilla Padilla, Soto, Culiacán, Sinaloa. Clarissa Sandoval Valenzuela, Navajoa, Sonora Daniela Álvarez Reyes, Cuernavaca, Morelos Elisa Villarreal Hernández, Castaños, Coahuila Estefanía Cobo Rivera, Costa Rica, Veramruz Giovanna Vázquez Fuentes, Modelón Guanajuato Janin Zadmeraz, Del Bello, Estado de México Jocelyn Garciglia Bañuelos, Baja California Sur Karen Arceo, Colima, Colima Carla Tobar Escobar, Palenque Chiapas Catina Sánchez, Decima de Crescenso, Puebla Carla Corina Salinas Orban, Querétaro, Querétaro Maritza Heredia Torre, Mérida, Yucatán Nereida Sánchez, Guadalajara, Calisco Nidia Galindo Salas, Apisaco, Tlaxcala Paulina Semar Romero, Tijuana, Baja California Paulina García Robles, Distrito Federal Paulina García Durango, Durango Rocío Hernández Zamudio, San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco Rosa Etel Pérez Quevedo, Villahermosa Tabasco Chantal Montaña Ricaño, Tulancingo Hidalgo Silvia Minerva García Cruz, Ciudad del Carmen, Campeche Vanessa Montemayor Cortés, Monterrey, Nuevo León Vanessa López Quijara, Nogales Sonora Vianney Vázquez Ramírez, Aguascalientes Yamilé Guerrero Hernández, Loma Bonita, Oaxaca Jessica Orozco Buitrón, Tepic Nayarit Hermosísimas, ellas son las 33 participantes que compiten esta noche por el título de Nuestra Belleza Mundo México 2013 Mujeres preparadas, talentosas, entusiastas, comprometidas y dispuestas a conquistar el triunfo con esfuerzo y dedicación Si algo tiene el maravilloso Estado de México es que ha sabido preservar la gran herencia cultural histórica de México Y para aquellos que no lo saben Toluca cuenta con una imponente infraestructura que reúne los más diversos exclusivos servicios turísticos Sus pueblos mágicos, sus valles, sus lagos y sus bellezas naturales y arqueológicas hacen de este milenario Estado un destino turístico de primer nivel Y además nos han tratado de maravilla, ¿no? Nos han tratado de maravilla desde que hemos llegado, de verdad, muchísimas gracias Muchas gracias al Estado de México, por supuesto, a la Secretaría de Turismo que nos han recibido con los brazos abiertos Y es aquí desde donde transmitimos la gran final de Nuestra Belleza Mundo México 2013 ¡Regresamos! No te pierdas la increíble pasarela en traje de baño ¡Regresamos! Pues muy bien, ahora sí, sin duda este certamen va a dejar huella en la vida de nuestras concursantes Pues las experiencias que aquí viven son realmente inolvidables Así es, Jan, y como este año su belleza puede llenar de orgullo a un país entero Es momento de conocer la primera etapa del concurso El desfile en traje de baño Y antes de dar inicio, le recordamos que este certamen se conforma de distintas etapas Y cada una tendrá su respectiva evaluación Cada etapa será calificada de 5 al 10, siendo el 5 la evaluación más baja En esta primera etapa, la del desfile en traje de baño Nuestro jurado evaluará la armonía física de las participantes Así es, señores, ¡que empiece el desfile! ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Y abre esta pasarela Alejandra Wallen Flores de San Luis Potosí Recibamos en el escenario a Ana Lucía Padoy Valles, procedente de Chihuahua, Chihuahua De Nuevo Laredo Tamaulipas llega a este escenario, Bárbara Falcón Prieto Ahora continuamos con Bárbara Pozos Morales, originaria de Acapulco, Guerrero Toca el turno a Blanca Lima Quirós, de Poza Rica, Veracruz De Patzingán, Michoacán, llega a Britania, Méndez Castellanos Vamos con Cecilia Padilla Soto, de Culiacán, Sinaloa Proveniente de Navojoa, Sonora Recibamos a Clarisa Sandoval Valenzuela Y al escenario llega, Daniela Álvarez Reyes, originaria de Cuernavaca, Morelos Es momento de ver Reconocer a Elisa Villarreal Hernández, proveniente de Castaños, Coahuila Comenzamos con Estefanía Cobos Rivera, de Poza Rica, Veracruz Ahora toca el turno a Giovanna Pazquez Fuentes, de Moroleo, Guanajuato Muita gente danzando Bonita festa, ¿no? Gosto de la galera De MTP, Estado de México, llega nuestra anfitriona, Janine Sala Meraz Es momento de conocer a Jocelyn Garciglia, pañuelos de La Paz, Baja California Sur Procedente de Colima, Colima Recibimos a Karen Arceo Gallegos Y a esta pasarela viene Carla Tobar Escobar, de Palenque, Chiapas De Puebla a Puebla Llega Catina Sánchez, de Cima, de Crescenso Directamente de Querétaro, Querétaro Recibamos a Corina Salinas Urban Continuamos con Maritza Heredia Torre, originaria de Mérida, Yucatán Nereida Sánchez Corona, es el nombre de la representante de Guadalajara, Jalisco Toca el turno de Nidia Galindo Salas, de Apisajo, Tlaxcala De Tijuana, Baja California, es originaria Paulina Zemat Romero Y es momento de presentarles a Paulina García Robles, procedente del Distrito Federal Proveniente de Durango Durango, damos la bienvenida a Paulina Herrera Fayad Rocío Hernández Zamudio llega representando a San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco Y llega a este desfile Rosetel Pérez Quevedo, de Villahermosa, Tabasco Originaria de Tulancingo Hidalgo, recibimos a Chantal Montaño Ricaño Y en este momento llega al escenario Silvia Minerva García Cruz, proveniente de Ciudad Del Carmen Campeche Directamente de Monterrey Nuevo León, viene Vanessa Montemayor Cortés Y es momento de presentarles a Vanessa López Quijada, de Nogales, Sonora Fianel Vázquez Ramírez, llega representando Aguascalientes, Aguascalientes Originaria de Loma Bonita, Oaxaca, arriba a esta pasarela, Yamilé Guerrero Hernández Y finaliza este desfile Jessica Orozco Windrón, de Tepic, Nayarit Ella son las 33 hermosísimas concursantes que compiten esta noche por la corona de nuestra belleza Mundo México 2013 Definitivamente una decisión sumamente complicada para nuestros jueces, Garnita Y mientras ellas se preparan para la siguiente prueba, hagamos una pausa señores Señores, lo mejor está por llegar, regresamos Déjate cautivar por la belleza de las concursantes en espectaculares vestidos de gala La final de nuestra belleza Mundo México 2013 se ha impregnado de mucho romanticismo esta noche Por supuesto que sí Carlita, y antes de ponernos más románticos, ¿qué les parece si pasamos a la segunda etapa de este certamen? El desfile en vestidos de gala Y es que todas las participantes desfilarán en vestido de gala con la finalidad de que nuestro jurado califique aspectos como porte y elegancia Es muy importante señalar que dentro de esta pasarela se llevará a cabo el concurso de vestidos de gala Una nueva iniciativa que busca apoyar e impulsar el talento de los grandes diseñadores mexicanos Así es, y al término de esta pasarela se premiará solamente el diseño ganador, más no a la concursante Los encargados de elegir al vestido ganador son un jurado conformado exclusivamente por diseñadores El vestido ganador pasará a formar parte del guardarropa que la ganadora de esta noche llevará al concurso de Miss Mundo 2014 El diseñador que gane recibirá un premio de una prestigiosa marca de joyería y un singular trofeo Y bueno, antes de dar inicio a la segunda etapa de nuestra belleza Mundo México 2013 Que es el desfile de gala, el vestido de gala, daremos a conocer al jurado de diseñadores Ellos son... Alberto Rodríguez, aplauso fuerte José Luis Abarca Benito Santos David Salomón Y también la licenciada Luz María Quintero Vamos a dar inicio, mi querida Carlita Pues vamos a dar inicio al concurso de vestidos de gala y también a la segunda etapa de nuestra belleza Mundo México 2013 Así que estamos listos Carlita Listísimo Adelante chicas Listísimo Mundo ¡Abre este desfile! Alejandra Wallen Flores de San Luis Potosí, San Luis Potosí. De Chihuahua a Chihuahua recibimos a Ana Lucía Madoy Valles. Llega al escenario Bárbara Falcón Prieto, procedente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien porta una creación de Sergio Torres. De Acapulco, Guerrero, llega Bárbara Pozos Morales. En este momento toca el turno a Blanca Lima Quirós de Poza Rica, Veracruz. Este concursante lleva puesto un diseño de José Luis Felguérez. Y a Patincán, Michoacán, recibamos a Britania Méndez Castellanos. Es momento de conocer el diseño de Laura Zúñiga y lo porta Cecilia Padilla Soto, de Culiacán, Sinaloa. Y procedente de Nuevo Laredo, Sonora, llega Clarisa Sandoval Valenzuela. Recibimos a Daniela Álvarez Reyes. Ella trae puesta una creación de Manuel Osorio. De Castaños, Coahuila, aparece en el escenario Elisa Villarreal Hernández. Estefania Cobo Rivera, de Poza Rica, Veracruz, luce un diseño de Yasuri González. Estefania Cobo Rivera, de Poza Rica, Veracruz, luce un diseño deaju en la muñeva que resulta una creación de los dos lados. Es momento de conocer el diseño de Jacobo Reina en la silueta de Giovanna Vázquez, originaria de Moroleón, Guanajuato. Recibimos a nuestra anfitriona, Janine Saad Meraz, de MTP, Estado de México. Esta participante porta una creación de Abinmael Rebollar. De La Paz, Baja California Sur, Jocelyn Garciglia Bañuelos, luce un vestido de Leo Sicario. Conozcamos ahora el diseño de José González Solís en la figura de Karen Arceo Gallegos de Colima, Colima. Directamente de Palenque, Chiapas, llega Carla Tobar Escobar. Catina Sánchez de Cima de Crescenso, procedente de Puebla, Puebla, trae puesta una creación de Manuel Herrera. Catina Sánchez de Crescenso, procedente de Puebla, Puebla, trae puesta una creación de Abinmael Rebollar. Toca el turno de recibir a Maritza Heredia Torre, de Mérida, Yucatán. Llega el diseño de Laura Arriaga en la silueta de Nereida Sánchez Corona de Guadalajara, Jalisco. Recibamos a Nidia Galindo Salas, proveniente de Apisaco, Tlaxcala. Es momento de presentar a Paulina Semat Romero, de Tijuana, Baja California. ¡Gracias! ¡Gracias! Paulina García Robles, del Distrito Federal, porta una creación de Javier Curiel. Originaria de Durango, Durango, Paulina Herrera Fallat, luce un diseño de Magdalena Trejo. Conozcamos ahora el diseño de Kermit Zait en la figura de Rocío Hernández Zamudio, participante de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Rosetel Pérez Quevedo, de Villahermosa, Tabasco, luce una creación de Enrique Marín. De Tulancingo a Hidalgo, Chantal Montaño Ricaño, porta un diseño de Denise Curi. Le damos la bienvenida a Silvia García Cruz, de Ciudad del Carmen, Campeche. Procedente de Monterrey, Nuevo León, Vanessa Montemayor Cortés. De Nogales, Sonora. Vanessa López Quijada, porta un diseño de Fernando López Ponce. Y ahora toca el turno a Vianey Vázquez Ramírez, de Aguascalientes, Aguascalientes. De la inspiración de Jesús Rodríguez de Amile Guerrero Hernández, luce este hermoso vestido. Y para finalizar este desfile recibimos a Jessica Orozco Huitrón, de Tepic Nayarit, quien porta un diseño de Adriana García Tenis. Señores, por supuesto, una pasarela llena de glamour y elegancia, ¿no lo crees, Jan? Por supuesto, el porte y la seguridad con la que las participantes lucieron estos hermosos vestidos son dignos de unas verdaderas reinas. Y ahora es momento de conocer el peredicto final de nuestro jurado. Y para otorgar el premio al diseñador del vestido de gala triunfador, solicitamos nuevamente la presencia en el escenario de una exitosa reina quien nos representará en Miss Internacional 2013, el próximo 17 de diciembre en Tokio, Japón. Lucero Montemayor, Nuestra Belleza México Internacional 2012. ¡Aplauso fuerte para ella! Y también... Y el diseñador que se llevará la presea por su increíble vestido de gala es... ¡Ay, caray! No toca a mí decirlo. ¡Es todo tuyo, Carlita! ¡Ay! Ganador, diseñador de vestido de gala, señores. El diseñador es... Manuel Osorio, que porta Daniela Álvarez Reyes, de Cuernavaca Modelos. ¡Un fuerte, fuerte aplauso! Dice Manuel Osorio que pase al escenario para recibir su trofeo. ¡Hermoso, hermoso diseño! ¡Muchas, muchas felicidades! Y al resto de los vestidos, por favor, démosle un fuerte aplauso. ¡Felicidades, felicidades! Señoras y señores, ellas son las 33 participantes de este 2013, quienes lucieron preciosos vestidos de gala. La segunda etapa de este certamen. Y el momento más emocionante de la noche ha llegado, pues es hora de conocer a las cinco finalistas de Nuestra Belleza Mundo México 2013. Quiero decirles que... ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? De este lado, ¿qué tal? ¿Están deprendidos? Es el momento, Jan, es el momento de más nervios. Claramente todos queremos saber cuáles son nuestras finalistas. Por supuesto, los jurados, yo creo, ahí están debatiendo, están consultando entre ellos, porque no es una decisión nada, nada fácil. Por supuesto, son mujeres hermosas las que tenemos acá, los vestidos, los diseños. Es una noche de glamour y belleza mexicana. Oye, Carlita, y además, se les ha visto mucha seguridad en el escenario, como si ya lo hubieran pasado 100 veces, de verdad que no es el reconocimiento a las 33 participantes aspirantes a este título. Definitivamente, vemos la cara del jurado con el nervio, ya hay como un team back por ahí, definitivamente, para tomar esta decisión. Oye, como lo acabas de mencionar, desde los ensayos hemos visto el arduo esfuerzo, trabajo, concentración, disciplina, por supuesto, horas, horas de ensayo, y lo hemos visto reflejado en la seguridad de estas 33 participantes dignas de la belleza de nuestro país. Oye, Carlita, definitivamente, si vieran la cara de este momento, en este momento, al jurado, tomando esta decisión. Yo no quisiera estar en sus zapatos. Oye, yo veo por ahí a Sergio Mayer, a Nicandro, por ahí a Dios Marco, a Juan Osorio. Oigan, a ver, yo quiero ver cuál es la porra más prendida de esta noche. A todos nuestros visitantes de todos nuestros estados que están aquí esta noche apoyando a sus finalistas, a sus representantes de cada estado. Muy bien. Ahora sí quiero decirles, señoras y señores, nuestro jurado ha emitido su voto para elegir a las cinco afortunadas finalistas, aunque les recordamos que seleccionarlas no fue nada sencillo. Como saben, cada etapa fue calificada de 5 a 10, siendo el 5 el puntaje más bajo. Y una vez sumadas las calificaciones de las etapas anteriores, las cinco participantes con las puntuaciones acumuladas más altas pasarán a la tercera y última etapa. ¿Cuál es? La de personalidad. ¿Y ustedes ya eligieron a su favorita? Ay, Jan, es que los nervios tanto para ustedes como en casa, para mí, crecen a cada momento. ¿Ustedes quién creen que va a ganar? En su casa, sus favoritas. Quiero decirles que en este momento solamente Carlita sabe. ¿Ya quieren que sepamos? ¿Quieren saber todos? Esto me encanta porque en casa siempre todos tienen sus finalistas, ¿no? Ahora sí. ¿Quieren escucharlas? Nuestra primera finalista de esta noche es... Jocelyn Garcilia Magnuelos. Ahí está nuestra primera finalista de la noche. Instantes llenos de muchísima incertidumbre, caray. Nuestra segunda finalista es... A ver, Carlita, es... ¡Vanessa Montemayor Cortés! También que pase al frente. ¡Qué nervios! Y así es, y desde el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, la emoción se hace presente. Y la tercera finalista es... Espérame, espérame, vamos a ver, es que... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, señores? Ustedes en casa, ¿quién es? A ver, ahí atrás, en la tribuna, ¿quién es? ¿Quién con ese porte y esa elegancia? ¡Vamos! Para ser nuestra tercer finalista. Ella es... ¡Vanessa López Quijada! ¡Vanessa López Quijada! ¡Vanessa López Quijada! Ya tenemos tres finalistas. Y solamente... Jan, y todos ustedes que me escuchan, solamente nos quedan, señores, dos lugares. ¿Dos lugares a quién eligen? ¿A quién, señores? ¿A quién? ¡Ay, ay, ay! ¡Señores, señores, la cuarta finalista es... ¡Ah! ¡Ella es... ¿De dónde? ¡No, no, aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¿De dónde? ¡Solamente quedan dos lugares! ¡Daniela Álvarez Reyes! ¡Daniela Álvarez Reyes es la cuarta finalista! ¡Nuestra vez a Mundo México! Jan, tengo las manos frías. ¡Ven! ¡Seguramente todos ustedes están iguales que yo! Ahora sí. Señoras y señores. Solamente queda un lugar. ¿Quién lo ocupará? ¿Quién? ¿Quién? Quiero decirles algo. Antes de revelar el nombre de la última finalista de esta noche, le recordamos que estas cinco hermosas reinas aún tienen que enfrentar la última prueba. Misma que será decisiva para seleccionar a la ganadora. Señoras y señores. ¿Quién es la quinta finalista de esta noche? ¿Quién es la que ustedes quieren ahí? ¿Quién es? El último espacio para una finalista. Solo uno. ¿Cuál de todas ellas? Ven sus rostros, ven su porte. Oye, Carlita, de 33 participantes, ya escogimos a cuatro. Así es. Bueno, el jurado que tuvo esta difícil tarea. Veanlas ustedes en este momento en pantalla. Solamente una de ellas que ustedes están viendo será nuestra quinta finalista. Y la quinta finalista es... Carlita. Corina Salinas Orban. Corina Salinas Orban es la quinta finalista de Nuestra Belleza Mundo México 2013. A nuestras cinco finalistas brindémosle un merecido aplauso. ¡Mucha suerte, chicas! Oigan, y en este momento quiero pedirles un aplauso. Aplauso enorme para todas las participantes. Para todas, Jan. Para todas y cada una de ellas. De cada una de las participantes que está aquí esta noche por su gran trabajo, esfuerzo, disciplina. Muchísimas, muchísimas gracias. En verdad que al resto de las concursantes les agradecemos su enorme entusiasmo durante este certamen. Y les recordamos que siguen concursando para Nuestra Belleza México 2013 incluyendo las cuatro finalistas que no resulten ganadoras esta noche. Así es. Ahora nuestras cinco finalistas pasarán a una etapa más modelando increíbles diseños de alta costura. Pero, señores, ¿qué les parece si antes vamos a un corte comercial? ¡No se vayan! Están viendo la final de Nuestra Belleza Mundo México 2013. Lo mejor está por llegar. ¡Regresamos! La emoción envuelve el escenario. Descubre quién será el nuevo rostro. Yo considero que el tabaquismo es un tema de gran importancia ya que ha notado muchos jóvenes. y creo que las leyes que se han implementado para no fumar en lugares cerrados ha disminuido el porcentaje de fumadores. Toca el turno del testimonial y la pasarela de nuestra segunda finalista Jocelyn Garciglia Bañuelos. Lo que me preocupa de los jóvenes de ahora es la poca fuente de empleo que existe en México. Una solución a la que le veo a esto es buscar más empresas y abrir nuevos trabajos para ellos y que se quede nuestra inteligencia y nuestro talento en nuestro país. Es momento de conocer el testimonial y la pasarela de nuestra tercera finalista. A mi parecer uno de los mayores problemas que tenemos en la actualidad sobre todo en los jóvenes es el abuso del manejo de la tecnología. Además de que evitamos el contacto en decenarios como en el que me encuentro hoy en día con la naturaleza y los seres vivos. Corresponde escuchar el testimonial y admirar la pasarela de nuestra cuarta finalista. Yo creo que uno de los problemas graves que hay en México es la obesidad y la desnutrición infantil. Me gustaría invitar a los jóvenes a que promuevan la salud y la actividad física para mejorar este problema en nuestra sociedad. Finalmente les presentamos el testimonial y la pasarela de nuestra quinta finalista. Algo que me preocupa actualmente es la mala alimentación tanto en jóvenes como en niños. Sabemos que los malos hábitos inician en la infancia por eso tenemos la obligación de fomentar a nuestros niños una vida saludable. Y mientras el jurado emite su voto final es momento de que la actual Nuestra Belleza Mundo México 2012 se despida de nosotros. Así es Jan no sin antes felicitarla por su excelente desempeño en Miss Mundo 2013 el pasado 28 de septiembre en Bali, Indonesia. Nuestra gratitud cariño admiración a una embajadora de la belleza internacional que hoy le dice adiós a su reinado. Adelante con las imágenes. Marilyn es una chaboya triana de Poza Rica Veracruz Nuestra Belleza Mundo México 2012 Muchas gracias a la organización de Nuestra Belleza México porque nos ha dado las herramientas necesarias para sacar nuestro otro yo y dejar esa huella de amor que tanto queremos. En mi certamen Miss Mundo fue una experiencia inolvidable a la chica que entra le desea lo mejor y que sea ella misma siempre para que pueda dar todo de sí en ese escenario. Recibamos como se merece a esta exitosa reina Ella es Marilyn Chaboya Triana Nuestra Belleza Mundo México 2012 Fuerte el aplauso para Marilyn Señores el gran momento ha llegado así que solicitamos a Betina Benítez Secretaria de Turismo del Estado de México pase al escenario para colocar la banda oficial de Nuestra Belleza Mundo México 2013 a la ganadora Y ahora también solicitamos a la directora nacional de Nuestra Belleza México la señora Lupita Jones que pase al escenario para culminar este momento tan importante y decisivo Nuestro jurado ha emitido su voto realizando la suma total del puntaje de cada una de nuestras finalistas Les queremos recordar nuevamente que la ganadora ya no concursará en Nuestra Belleza México 2013 Y antes de revelar el nombre de la ganadora mencionaremos primero el nombre de la suplente quien a su vez seguirá concursando para Nuestra Belleza México 2013 Y la suplente es ¿Quién es la suplente? Veanlas a cada una de ellas Obsérvenlas bien Hermosas talentosas y a punto de representar a nuestro país en un mundo Cualquiera de ellas Jan puede ser la representante de Nuestra Belleza Mundo Así es Señoras y señores La suplente es Vanessa López Quijada Muchas felicidades para Vanessa López Quijada Es La suplente Nuestra Belleza Mundo México 2013 Muchas felicidades Muchas felicidades Señores y señoras y la ganadora de Nuestra Belleza Mundo México es ¿Quién es? ¿Quién es señores? ¿Quién es? ¿Quién es nuestra ganadora? No se escucha ¿Quién es? ¿Quién es? La ganadora es Daniela Álvarez Reyes Mundo México 2013 Muchas felicidades Daniela Álvarez Reyes Ella es la nueva Reina Nuestra nueva reina Agradecemos el mejor de los éxitos Daniela Álvarez se convierte en nuestra belleza Mundo México 2013 y definitivamente una noche llena de emociones emociones encontradas completamente Jan Carlita en este momento recibe la banda le ponen la corona y de manos de Lupita Jones también recibe un fuerte fuerte abrazo ¡Qué emoción señores! Así es Jan hemos sido testigos el día de hoy de un sueño que acaba de comenzar para la nueva representante de nuestra belleza Mundo México 2013 Un sueño que dura para toda la vida pues seguramente su belleza llenará de orgullo a un país entero Exactamente a un país entero y les recordamos que el próximo sábado 19 de octubre a las 10 y media de la noche se llevará a cabo la gran final de nuestra belleza México 2013 totalmente en vivo por el canal de las estrellas no se lo pueden perder Mi querida Carlita Gómez es un verdadero placer compartir este escenario contigo es un verdadero placer Jan igualmente para mí lo es gracias por supuesto a nuestro querido afición el Estado de México por acompañarnos en tantos logros alcanzados esta noche hasta muy pronto señores A todo este público maravilloso un aplauso enorme gracias por acompañarnos a ustedes en casita nos vemos la próxima Nuestra Belleza Mundo México 2013 ¡Nuestra belleza! ¡Nuestra belleza! ¡Nuestra belleza! ¡Nuestro paraíso! ¡Donde quiero estar! ¡Nuestra belleza! Un paraíso, una ventana de felicidad Nuestra belleza, por siempre México Un paraíso, México, donde yo me canto al sol Un paraíso, México, donde yo me canto al sol Nuestra belleza, por siempre México Un paraíso, México, donde yo me canto al sol Siento, cada vez que me despierto La frescura de mi tierra, el lugar donde nací Veo las montañas y praderas, es mi tierra mexicana Orgullosa estoy de ti Nuestra belleza, por siempre México Un paraíso, México, donde yo me canto al sol Quiero encantarle a mi gente La más bella flor presente Los tengo en mi corazón Corre por mi sal de mexicana La alegría del mariachi Una fiesta de color Nuestra belleza, nuestra belleza Un paraíso, donde quiero estar Nuestra belleza, un paraíso Un paraíso, una ventana de felicidad Nuestra belleza, nuestra belleza Nuestra belleza, por siempre México Un paraíso, México, donde yo me canto al sol Un paraíso, México, donde yo me canto al sol